¡Hola! ¿Qué tal manos artesanas? ¿Están listos para volvernos unos expertos en el bordado? ¡Pues empecemos! Esta es nuestra quinta semana del curso de bordado de líneas y en esta ocasión les enseñaré a hacer líneas con figuras geométricas Así que empezamos Y esta vez les voy a enseñar líneas con forma de triángulos Este color nos va a ayudar Aquí está nuestra línea Si quieren guiar, pues dibujen otra línea que sea paralela Empezamos en diagonal Bajamos a la esquinita Y salimos aquí Ahora les dije que el ojal iba a estar muy presente en muchas puntadas Y así es como haremos nuestro ojal Jalamos la línea para ver en qué parte se forma el triángulo Así está nuestro ojal Si lo logran ver, así Cruzamos Tenemos nuestro primer triángulo Esta línea Esta línea Salimos de este lado Y ahora metemos aquí Jalamos Hacia acá Salimos Y así está quedando nuestra línea De triangulitos Muy bien Así Aquí Bien Hacia acá Y mientras aprovecho para decirles que vayan buscando su material para iniciar el curso de piñas, que ya está muy cerca, vamos a la mitad de este curso, el siguiente va a ser piñas cuadro por cuadro, busquen las piñas, busquen sus colores y bueno pues después de las piñas tenemos que hacer sus coronas, así que habrá un curso de piñas cuadro por cuadro y un curso para hacer las coronas de las piñas, posteriormente realizaremos el curso de petatillo, lo tenemos que saber antes de empezar a hacer las demás puntadas porque el petatillo también está muy presente en muchísimas puntadas de bordado. Bien. Bien. bien ya casi vamos a terminar nuestra puntada hacemos el ojal un triangulito más y esto se acabó terminamos y bien manos artesanas pues esta es nuestra línea de triángulos recuerden esta semana toca líneas con figuras geométricas y no se pierdan el próximo video de líneas con la figurita de cuadros está muy sencilla muy fácil y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!